Proceso de generado, elaboración de pliegues. Señora Jaiola, ¿cuáles son los pliegues de la mascarilla? Bueno, los pliegues de la mascarilla son estas arruguitas que lleva aquí, se llaman pliegues. Y las mascarillas llevan tres cada una. Llegan tres pliegues, les sale por derecho al revés. ¿Para qué sirven esos pliegues? Estos pliegues sirven para recoger en menor espacio la mayor cantidad de tela. Que después la persona la abre y llega desde la nariz hasta la barbilla. Entonces los pliegues sirven para recogerla en menor espacio posible. ¿Esos pliegues, cómo los hace usted? ¿Con qué herramientas? Bueno, los pliegues los puedo hacer a pulso. Pero como hay bastante trabajo, me llevé la forma un cartoncito. Porque era, ah, la verdad. Entonces pensamos y nos creamos este cartoncito como un acordeoncito. Una herramienta que nos inventamos, la adherimos a los pliegues que ya hemos cerrado, a los retacitos desde los que hemos cerrado, la adherimos. Y recogemos el acordeoncito. Lo llevamos a la máquina de puntada recta y los pisamos. Luego retiramos el acordeóncito. Y ya vemos que se nos salen los tres pliegues, derechitos, de saltijos, con la misma. Y es facilito. Y la otra forma era que lo hacíamos así a pulso. De esas dos formas, pero con el acordeoncito que nos inventamos, está más facilito. Lo hacemos aquí, esta forma también. Y ya queda listo para pegarle aquí con esto. Pues al cálculo lo hacemos, pero corremos el riesgo de que no nos queden tan derechos como el cartoncito. En cambio, con el cartoncito nos quedan perfectos de lado y lado. Y aquí al cálculo, uno se nos hace también. Ya como la experiencia y la práctica hacia el monje, también nos hacemos a pulso, también nos hacemos. Y con el cartoncito es más rapidísimo. Como pueden ver, entonces con el cartoncito trabajamos súper rápido. Solo lo recogemos, ese cartoncito, ese, que jugábamos cuando niños, se aprendieron a hacer abaniquitos, ahí lo tienen. Súper rápido. ¿Por qué utilizas esa máquina y no la anterior? Bueno, utilizamos esta máquina para fijarlo y no la anterior porque después... Apenas una costura para que no se suelte. Ahora volvemos a utilizar la máquina porque no estamos cubriendo bordes. Estamos fijando. Entonces ya he hecho esto. Ya he hecho esto, tenemos que pulirlo. Le quitamos lo que sobre, los hilos. Le buscamos un recorte derecho. Y ya entonces, ya aquí si le vamos a pegar los elásticos y los metemos a la afilereadora, para pegarle el siguiente paso que sigue. Después de pulirlos todos, ya vamos a la afilereadora. Ya con la ligera esta le vamos quitando todos los hilos que queden. Para que no se nos vaya a trabar la siguiente máquina. Ok. ¡T salú. Y aparte... No. ¡T salú. Ah, 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 ah.